¡Muy buenas a todos, gente! ¿Qué tal? Muy bienvenidos a Intro Game Over un día más, con esa pedazo de luna que tenemos de fondo de nuestro lugar de reuniones particular. Vámonos, vámonos a ir... recordar que solo nos queda un... nos queda un distrito. Nos queda un distrito, pero bueno, creo que antes de ir a por este distrito, creo que voy a ir a por el Sant'Angelo, ¿no? ¿O qué? ¿O pillamos primero el distrito y luego...? Venga, sí, va. Vamos a pillar primero el distrito que nos queda, se lo damos a alguien, porque yo no sé si esto ya, como de cerca estará de enfocar en lo que es el final. Supongo que quedará un poquito, porque ya sabéis que yo sigo convencido de que el final será al norte, donde el casino. Entonces, bueno, vamos a acabar primero con los negocios de sexo y de drogas del Tío Lu. El Tío Lu se llamaba, ¿verdad? Que creo que es el último tipo que nos queda, sí. Tío Lu Marcano, vamos a leer sobre nuestro próximo objetivo, y luego ya solo queda Sant'Angelo, y después de Sant'Angelo me imagino que iremos ya a por sal. Vamos a leer qué nos cuenta sobre Tío Lu. Oye, por cierto, Tío Lu, no os he dado las gracias por estar por ahí, ¿verdad? Oye, muchas gracias por andar por ahí un día más acompañándome. A ver, si hay una cara conocida en la familia mafiosa Marcano, esa es la de Lu Marcano. Por lo que dicen en sus antecedentes, Lu le coge el tranquillo a pasar droga antes de cumplir condena en Córdoba. Cuando sale, añade chulo a su currículum y poco tiempo después ayuda a Sala a realizar el golpe de estado que acaba derrocando a la familia Carillo. Después de eso, todo se reduce a consolidar el poder y a ayudar a que la comisión tenga bien claro quiénes son los Marcano. Es Lu quien hace que los políticos y peces gordos pertinentes estén bien follados o untados, lo que hace que los negocios de New Bordo fluyan sin la interferencia de la policía local. Para cuando la comisión conoce los negocios de los Marcano, la ciudad ya es oficialmente suya. La idea más usada de Lu fue reorientar los vicios del distrito francés y pasar de los VIP a otro tipo de clientela. Básicamente creó una versión al por menor de los negocios de droga y prostitución para que tanto un universitario de Ohio como un apostador de Nueva York pudiesen encontrar coñitos y droga a buen precio. Luego tienes esa cuidadosamente elaborada imagen del tío Lu, propietario de varios bares y restaurantes en el distrito francés. El gordo alegre de esos vídeos turísticos. Añade el de la intro, ¿os acordáis? El que vendía New Bordo en la intro. Añade un toque de respetabilidad a todo este asunto sórdido y tienes algo que no se paga con dinero. Análisis. Lu no es un irresponsable, le gustan las mujeres y el dinero, pero se ensuciará las manos si hay que hacerlo. Lo último que querría es cabrear a sal. Pues el gordito este es nuestro último objetivo. Así que... El portavoz del hospital ha informado hoy de que Olivia Marcano, la célebre filántropa de New Bordeaux, ha fallecido debido a las complicaciones surgidas tras una operación. Venga, hombre, te estoy dejando pasar. No se han ofrecido más detalles respecto a los informes extraños y contradictorios... Ah, no es... La muerte de la señora Marcano no ha sido accidental. La mujer era bien conocida y querida en la comunidad y era una invitada habitual del popular programa de Remy Duval. Hijo nativo. Eso te iba a decir, digo, no se ha hecho... Esencialmente llamativa, dados los vínculos profesionales que tenía con el señor Duval, al que encontraron muerto recientemente... Exacto. Aunque no se haya hecho público que la han matado, parece bastante obvio, ¿no? Para cualquiera con dos dedos de frente. Bueno, pues vamos a darle caña al tío Lu en sus negocios de drogas y de sexo. Nos quedamos con el barrio. Se lo damos a Burg. Cambiamos un gordito de los Marcano por nuestro propio, entre comillas, gordito borracho. Y luego sí, luego ya a ver si podemos acabar con Sant'Angelo antes de que acabe con nosotros. Y en principio orientarnos ya a cargarnos a sal. Venga, venga, que tengo ganas ya de darle caña. A ver, siempre estoy diciendo que el objetivo es sal porque es el que es, es el objetivo de verdad. Pero realmente al que más ganas le tengo es a Georgie. A Georgie le tengo muchas ganas. No sé cómo vamos a acabar con él, pero... Espero que sea algo lento y doloroso. Harald... Oye, Harald... Harald Colley... El apellido por lo menos sí es el de otro personaje, o sea, de un personaje que ya hemos visto, ¿no? A lo mejor es otro de estos que... Porque habéis visto que varios de los personajes estos que nos ayudan, entre comillas, han aparecido en más de un distrito. Y la verdad es que el apellido Colley me suena de algún otro negocio que hemos echado abajo. El nombre no estoy seguro. Ahora lo veremos cuando lo veamos si... Si Lincoln le hace algún comentario rollo... Hombre, como tú por aquí... O igual lo veo y me... Me suena a quién es... No sé... Harald Colley... No sé... Bueno, Lu... Te vas a quedar sin tu barrio... Central, colega... Y al final nada, al final los distritos estaban hechos... Oh, venga, en serio me vienen... Mata Sant'Angelo... Ah, vale, es una... O sea, hay que hacerlo ya... ¿O qué? Ah, no, 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 no... Simplemente es que vienen estos tíos... Vale, vale. Hostia, me están rodeando... Uf... No tengo vida... No tengo vida, tío... No les vi venir por detrás con el coche, tío... Solo estaba fijándome en los coches de ahí... Y quería hacer otro... Enceste maravilloso... Pues ese era el puto Sant'Angelo, vale... Creo que no voy a poder pasar... Ignorarlo... Como yo quería ir primero a por los negocios del barrio... Creo que vamos a tener que ir a por Sant'Angelo... A por Sant'Angelo... Bueno... Más que nosotros ir a por él... Él va a venir a por nosotros... Eh, ya mismo... Vale... Eh... No tengo... Mucha pasta... ¿Estás bien? Bueno, tirando... Mejor de hacerse viejo es que no necesitas dormir tanto... Amén... Lo peor es que te duele todo... Si vives el tiempo suficiente... Ya entenderás lo que quiero decir... Vale... Vale... Vamos a pillar esto... Vale, vale... Nada... No, no... Entonces... Ok, ok... Supongo que Sant'Angelo aparecerá... Porque no creo que hayamos acertado el distrito, ¿no? Supongo que Sant'Angelo aparecerá en... Vale... Aparecerá en el último distrito que tengas que... Con el que tengas que hacerte, ¿no? Supongo... Bueno, pero vamos a marcar esto como objetivo... Pero va a venir... Tengo tres granadas... Me imagino que vendrán los coches de nuevo... Pap, pap... ¡Oye! ¿Qué? Amigo Sant'Angelo, ¿no vas a venir ahora o qué? Uy, un furgón que recuerdos... A ver... Venga, Sant'Angelo... Aparece ahora, ¡hombre! Destrózame este pedazo de furgón, ¡hombre! Atrévete... Reenganche involuntario... Eso suena un poquito regular, ¿eh? ¡Joder! Vale... Supongo que la excusa de... Es que estaba mirando hacia delante... No me di cuenta que venían por detrás... ¡Joder, chaval! Vale... Bueno, hemos pillado munición... Hemos... Mandado que me traigan un coche y tal... Porque me está costando bastante... Aquí el amigo... Los ataques de aquí nuestro amigo Sant'Angelo... Así que... Vamos a dejar que salga, pero... ¡Jolín! Todo es porque me pillan en sitios donde no me puedo... Cubrir como Dios manda... Vamos, aparece... Venga, sabes que quieres aparecer... ¿Dónde estás, Sant'Angelo? Creo que puedo coger... Uno más de vida, así que... Vamos a aprovechar a... A pillar uno más... Venga, hombre, ¿en serio ahora vas a venir? Bueno, me puedo cubrir en esta tienda, ¿no? Me puedo atrincherar aquí dentro... Espero, vamos... Vamos, vamos, vamos... Tía, espérate que igual vienen... Tropocientos a la vez, ¿qué? ¿Qué pasa ahora? Vamos, venid aquí... Te estoy viendo... Vamos, Sant'Angelo... Soma... ¡Ah, no puedo disparar! Vale, vamos a pillar vida... ¡Oh, desde aquí sí te voy a poder dar, eh! Guaperas, saca, saca... Vamos, saca la cabeza... ¡Oh, amigo! Qué suerte he tenido, la verdad... De que se haya quedado enganchado ahí... Bueno, y de que estos no les haya dado por... Sí, lo diré... Por entrar... Por rodear bien el edificio... Entrar por todas partes y esas cosas... ¿Me puede dar? Joder, me puede dar por detrás... Vale, no me va mal... Eh, ¿qué pasa? ¡No! Venga, vamos... Vale, solo queda uno, va... ¡A por él! ¡Ah! Muérete cuando quieras, gracias... Vale, dinerito, dinerito... Nadie ha llamado a la policía... Gracias a Dios... Bueno, Sant'Angelo, hasta luego... Eh... Ah, vale, digo, leche... No me funciona la E ahora... Va a doler... Joder... A esto es a lo que me refiero... Si hay escenas como esta... ¿Qué más te da...? ¿Por qué el juego te da elegir matar... Eh... Sin el cuchillo? No lo entiendo... Vale, pues esto ha sido más rápido de lo que pensaba... Me pensaba que iba a ser... Que iba a abrir otra... No sé... Que iba a ser un poquito más larga la historia con el amigo Sant'Angelo... Pero bien, bien, vale, rapidito... Así me gusta... Pues ahora nos podemos centrar en... Fastidiar a Lu con sus negocios... Bueno, pues nada... La idea era esa, ¿no? Encontrar un sitio donde poder... Uy... Perdón... Donde poder... Eh... Atrincherarnos... Y darle caña a Lu... Buenas... Bababum... Bonito local... Sí señor... A ver... Cuéntame... Ah, es el periodista... Madre... Joder... No doy abasto imprimiendo copias... ¿Tienes algo para mí? Putas... Si quieres putas de lujo en el distrito francés... Habla con Harry Robichaud el guapo... Hombre de confianza de Lu marcano... Lo más probable es que Lu desvía a todos sus VIP hacia Harry... Si te gusta follar al que tienes que ver es a Harry... Tiene un poco para todos... Putas en las esquinas... Sesiones de pornografía... Y si tienes pasta... Llevarás a cabo tus fantasías más perversas... La mejor idea para cortar los ingresos más grandes... Suele ser joder a gilipollas como Harry en su puerta... Veo los titulares... La flor y nata de New Bordeaux sorprendida en escándalo sexual... O este... El corazón oscuro y pervertido de la ciudad... Ya veo la clase de información que puedo sacar a la gente de Harry sobre la operación... Y los grandes apostadores... Pues que controlan las putas... Vale... Démosle caña... Pues sí, sí... Al final Harold Cole y este era el... Era el garganta profunda del barrio central... Están usando limusinas para llevar al blowhouse a clientes ricos con gustos peculiares... Bueno... Vamos a ir... A... Yo creo que... Aquí... Por ahora... Encuentra y destruye las pelis porno... Perfecto... Venga Lua... A ver si me da tiempo a... No sé... Cuanto te podré fastidiar... En esta hora de juego... Sant'Angelo está fuera de juego... O sea que en principio nada... Cuando acabemos con este bar... O sea con este bar... Dios... Con este distrito yo creo que... Podremos ir a por... Los marcano que me interesan de verdad... Vale... Esta caja... Maravillosamente puesta... Parece que no hay vigilancia... Bueno son pelis porno... Tampoco es que necesite un ejército... Pero bueno... Hola buenas noches guapa... Vale... Tengo a dos tíos... Uno menos... Eh... En serio... En serio tío... Casi me mata el payaso este... A ver... Esto fuera... 2500... Bueno no es mucho... Algo es algo... Algo es algo... A ver... Vamos a pillar un... Un... Interrogatorio... Estos... Me voy a matar... No... No puedo quedarme aquí... ¿Dónde parqué? Por aquí... Si no... Uh... Qué bonito... Vale... Vamos a un interrogatorio... Vamos a darle caña... Vamos... 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 Perdón... A ver... ¿A quién tenemos que interrogar aquí? Si... Si les pones la mano encima... Las chicas... Últimamente parece el teludo universal... Cuatro cosas al respecto... Tampoco te metas con los clientes... No ser que ellos... Uh... Qué rápido, ¿no? Bueno... Pero ahí va una limusina... Pero... Qué rápido ha sido esto... Eh... ¿Alguien me está disparando? Vamos a interrogar a este... Cuanto antes... Anda... Antes de que venga alguien y me mate... Que me conozco... A ver... Tía... No me había fijado... Eran 100.000 pavos, eh... 100.000 pavos de daño que le tenemos que hacer... Igual... Es como el barrio de Olivia, creo, ¿no? Hay que hacer... Vamos a pillar... Ah... No... Vale... Perdón... Pensaba que era que contaba con ametralladora grande... Ah... Vale... ¿Dónde? 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 Aquí está el plough house... Venga... Eso le tiene que hacer... Daño del bueno... Va... Mola mucho el coche... Ya... Retocado... Con todas las mejoras y tal... Con el pedazo de tubo de escape... El motor delante y tal... Muy, muy chulo... Ya era bonito el coche, pero... Ahora es más... Por los pelos... Ya no por los pelos... Me vas a dejar... Ah... No me vas a dejar saltar... Vale... Pues no he dicho nada, entonces... Ah, vale... Joder... Parezco idiota... Pensaba que no había manera de entrar, que tendría que dar la vuelta... A ver... A ver... Os gusta hacer daño a las tías, ¿no? Pues bueno... Pfff... Vaya vistas, ¿no? Vale, no me han visto. Están buscando. Está subiendo. Vale. Perfecto. Sí, hombre, sí, venga, largo todos. Dejar de... Bueno, parece que no da lo mismo. Mira, estos de aquí, dándose el lote, aunque haya un tío con un arma claro. Vale, veo pasta, que eso siempre es interesante. Es un mini-caos esto. Vale. ¿Qué pasa? Vale. Colega, como tú por aquí. Joder, qué hijos de puta. Espérate, que me voy yo aquí sin coger la pasta. Hasta el último dólar cuenta. 1200 pavazos... ¿Es por eso es un arma? Es un arma, sí. ¿Estará en el baño? Ah, vale, no, debe estar arriba, supongo. Cuidado con lo que haces. A dormir. A ver. Más dinero... Chica guapa, pieza... ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está, tío? ¿Este de aquí? ¿Estará...? Supongo que debajo. ¿Estará aquí dentro? Venga, conejita, largo. Deberíais salir todos por patas de este masdito sitio, pero bueno. ¿Pero serás? Puto loco, chaval. Venga, anda. Joder. Que hay mucho fan de hostel, me da a mí. Vale. Listo, me queda una más... que está ahí arriba. Ojito, eh, que va a empezar la ensalada de tiros. ¡Hostia! Ni aparecer, me han dejado. ¡Joder! ¿Contará como que he salvado a esas dos, por lo menos? ¿O tengo que empezar desde el principio? Madre de dios, pero bueno, vale. No quería curarme y tal, porque pensaba que tenía... entre comillas, tiempo suficiente. Pues no, error. A ver, ¿dónde me dejas? Y claro, hemos perdido un pastizal, claro. Eso encima, cierto. Vale, pero bueno, queda un... O sea, queda... Queda solo la chica que... Claro, pero los tíos vuelven a estar todos... vivos, pero bueno, el objetivo es solo uno ahora. Ah, vale, joder, por aquí subí antes, digo. ¿Por dónde me colé antes? Ah, vale, joder, por aquí subí antes, digo. Por aquí podemos llegar sin que nadie nos vea... No. 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 No, está, cabro... Venga, anda. Venga... Venga, anda... ¡Ayuda! ¡Policía! Policía, claro. Uy... Eh... Perdón. Aquí, creo que tenemos un pequeño problema con el reflejo, ¿no? Joder, qué mal rol. A ver Una Repent Ya que estamos aquí Una chica guapa Hola chica guapa Vale y listo esto Podíamos ir Aquí Bueno gente Hemos tenido un problema de nuevo Con el programa de grabación La verdad es que hay veces que no falla el juego Sino mi programa de grabación Y vamos a ir a Creo que a este punto A interrogar y tal Para sacar el siguiente sitio al kit Para hacer daño Los 26.000 que nos quedan Bueno he cambiado por este Porque me queda más cerca el sitio donde me ha dejado Así que nada, vamos allá A ver si aguanta y todo va sin problemas A ver Ay lo que no tengo es Estupendo Claro Sin munición vamos a ir muy lejos Sin munición vamos a ir muy lejos Sí, claro Que antes digamos que he tenido un problemilla con la poli Digámoslo finamente Pues quiero la munición Ya está No necesito más Vale A ver Hay dos, cuatro personas Joder Joder Ojo eh, viene otro por atrás Unión cancelada Abandonen la búsqueda Venga Uno fuera Otro fuera Vale Empieza la fiesta Se va Se va Joder Que si se va No 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 Vale Rápido Interrógale Y nos vamos Menos mal que su coche quedaba por aquí Venga Vale, volvemos a tener problemas con la pasta Con la pasta, con la pasma A ver si me da tiempo a llegar a mi coche No me va a dar tiempo a llegar a mi coche Vámonos Venga, venga, venga Dejarme sitio Vale, vamos Con este pedazo de coche los dejo atrás Con un poco de mucha suerte A ver, ¿puedo despistarles aquí dentro? ¿O va a ser que no? Hola, guapas Va a haber un problema con unos pitufos Hola, guapísima Hostia, vais a lo loco, ¿no? Venga, chicas, fuera Joder, la que hay liada aquí, ¿no? Sí que había una orgía de las grandes Ahí, ahí Hacedme de barrera Vamos, rápido, 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 rápido Ah, por esto venimos 20.000 de pasta Vale, orgía robada Hemos despistado a la poli Hemos destrozado una orgía Joder Esto le digo yo Un buen día Me estoy encerrando yo a mí mismo Vale Una limusina Adentro Vamos, vamos, vamos Vamos a marcar No sé, ¿hemos hecho daño suficiente? Todavía no, ¿verdad? Vamos a marcar como objetivo Esto, por ejemplo Uf Sí, lógicamente la limusina Como siempre no es la mejor elección del mundo mundial Como vehículo Pero bueno, a ver si me sirve para Largarme Vámonos Perdón Ah, mira, 6.300 Nada, yo creo que con un Con cargarnos a un sicario A lo mejor lo completamos Venga, va Uf Me hubiese molado entrar en la orgía Con sigilo y tal Pero No ha podido ser Aunque me ha molado eso de Usar la estampida de Orgiomaníacos Para huir, tío Vale, vamos a dejar la limusina por aquí Porque tenemos un objetivo aquí al lado Así que vamos a darle caña ¿Qué te jodas, gilipollas? ¿Qué te jodas, gilipollas? Habla bien, hombre Habla bien ¿Qué tal estás? Vale No me acuerdo cuánto nos darán Por cargarnos a uno de estos Pero bueno Si tuvieran un poquito de pasta dentro Estaría bien, la verdad A ver si con esto es suficiente Vale, vamos a cargarnos un poquito de porno 2500 Y me van a ver Vamos, quema, quema, quema esto Y nos largamos Perfecto Vámonos Bueno, ni siquiera lo he matado Bueno, ya que estamos Sí que es cierto que ya que estamos Podía cargarme a este tío Y oye, nos quitamos a un Nos quitamos a un Sicario luego Perfecto Hablemos con Kouli Venga, que este negocio Lo vamos a hacer completo A ver el otro El de las drogas Cuánto podemos hacer Y ya en el próximo Limpiamos a Nuestro amigo Lu Para, para, pa, pa, pa Vamos, abajo Abajo Sí, aparco en medio de la calle Es lo que tiene ser así de guay A ver, cuéntame Parece Parece que Harry el guapo Está algo nervioso Ni siquiera su clientela Puede disfrutar Mientras hay tiros ¿Ha regresado al Plough House? Prefiere que lo llamemos Un Bell Jardín Como la floristería de tapadera Pero sí Está allí Sí, es cierto Había una floristería A la entrada Venga Vamos a hundir A nuestro amigo Harry Robiso Es que aquí las calles son súper estrechas Tío, y la poli En Ciudad de México El equipo olímpico estadounidense Obtuvo dos medallas ayer En lanzamiento de peso Y en cien metros lisos Igualando un récord del mundo Y estableciendo un nuevo récord olímpico Última vez esto acabó muy a tiros Así que a ver Qué podemos hacer ahora Lo siento Tengo invitación personal No tienes pinta De vendedor de flores Colega Fuera señora Que aquí se va a liar una buena Era un tío El de la barra es un centinela ¿No ha dado tiempo a llamar? No, quizá haya más refuerzos, ¿no? O tres Y tú también Vamos abajo No, esto no se puede salir Estupendo ¿Podemos ir? ¿Estará debajo? Igual se puede ir por aquí abajo ¿Por los canales? No creo, ¿verdad? No, no creo Ojo, hacía la de Dios Que no íbamos a los canales Uff Dios, esto es de las escopetas Podríais moriros un poquito antes Gracias Vale, más Vale, este creo que le voy a dejar que llame a los A los refuerzos No, 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 no ¿Quién? El de arriba, tío Ay No deberíamos entrar tan a tiros, ¿verdad? Debería intentarlo el chigilo A ver A ver A ver si Por un casual me deja en... Porque podríamos entrar Bueno, no, entrar vamos a entrar Uf, claro, hemos perdido un pastizal de la leche Tengo dinero para guardarlo a buen recaudo Estoy en el distrito francés Vamos a llamar también a este Bueno, siempre hago igual Siempre guardo la pasta y luego la gasto Bueno, en fin A ver Esto para ti Y tú Con 24.000 Nada, munición Vida Y poco más, ¿no? Realmente Vale, esto así El chaleco Venga, ¿por qué no? Y nada Con 19.000 Nada más Vamos al lío, va A ver Habrá manera de juntarse Con el otro edificio esto Dar la vuelta o algo así Joder, estamos al lado, tío No me fastidies que podemos entrar por la ventana todo el rato O por la puerta de la terraza No creo, ¿no? No No está en súper fácil, ¿no? Ah No recuerdo dónde está la entrada principal de antes ¿Esta? ¿Por aquí? ¿La floristería? No Podemos entrar por el patio, vale Joder Jolín, no hay Maleluya Digo, no hay ninguna entrada Uh Gracias por abrirme, guapa Venga 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 A descansar A descansar La policía Nadie ha visto nada Nadie ve nada Tranquilidad Tranquilidad Soy una sombra Tranquilidad, soy una sombra ¿Ves? Si cuando lo haces bien No tardamos na' Se liará parda ahora por esto Tienes alguna idea de cuánto nos pagan esos tipos Mucho 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 Cristo santísimo Él se podría ser el mayor eufemismo del año Siempre nos ha ordenado que los dejemos Que no les ¡Guau! Pero fue culpa mía lo de que los asesinaran Ahora voy Ahora voy y lo hablamos Espera Qué fácil es, eh Cuando el sigilo sale bien ¿Qué tal? Negocio para Burke Le pega también, eh Negocio de la prostitución y las drogas a Burke Venga A ver si me da tiempo a hacer un poquito del negocio de Del negocio de las drogas Y ya mañana Acabamos con el distrito completo No te preocupes que así será Es verdad, mira al final A Burke le hemos dado el primero Y el último de los distritos Cierto Y la policía ha pasado por detrás Claro que sí Venga irlandeses Unas cuantas chicas para vosotros Y ahora toca Drogas ¿Vale? Vale, negocio del sexo Todo vuestro Todo vuestro Y... Quiero llamar a un coche Que va a ser este Vamos a marcar Drogas Graham Jim McCormick Hombre, son 200 Es que ni le voy a esperar Lo siento, tío Por hacerte traer el coche para nada Porque para 200 metros, tío Cojo esto y ya está Ha sido de gran ayuda Que le dieras un paseo a mi coche Vamos a ver ¿De qué va esto? ¿Drogas en el puerto o algo así? Cuéntame ¿Eres el gran Jim? Inspector Jim McCormick Muy bien, inspector Tengo entendido que hay un problema con la red de drogas de Marcano en el distrito francés Chico, es un problema por toda la ciudad Su hombre, Doc Gaston Está trincherado como una puta cucaracha Mientras inunda la ciudad entera de veneno ¿Desde dónde opera Doc Gaston? Si lo supiera, lo habría metido en una celda El mayor traficante de la ciudad Y nadie tiene ni puta idea de nada El nombre Salmarcano suele tener ese efecto en la gente Que se joda, Salmarcano La mejor pista que tengo es que uno de los proveedores de Gaston Viene a la ciudad a reunirse con uno de los tipos de Gaston No puedo acercarme más Pero tu amigo dice que se te da bien sacar la información a la gente Es una forma de decirlo, sí A ver, ¿qué tenemos? Tenemos, venga, interroguemos Interrogar a los caminos No te preocupes No me va a costar Dar palizas a los hombrecillos estos, no Bueno, gente, pues nada Vuelve a fallar Hoy tenemos el día tontorrón Así que me he vuelto a ir a buscar Íbamos de camino a interrogar Creo que a estos de aquí Al final me he acercado hasta aquí Vamos a interrogar a estos Y bueno, esperemos que la cosa no aguante Va a tener este vídeo un montonazo de cortes Por los fallos que me está dando Pero bueno, intentemos que esto aguante ahora ¿Estás solo, no? ¿O qué? No, hay un tío No llames a la poli ¡Hostia! Tío, ¿de dónde en la dice sales? Va, van a llamar a la poli Rápido, interroga Rápido, interroga Vamos, vamos, vamos Sí, podríamos usar la operadora Pero paso Vale Esto está Me gusta la emoción del huir, tío De escapar Vamos a sus últimas palabras, lo sé Vale, me vale como objetivo Esto Destruye los barcos de la droga Suena bien Solo necesito Algo como esto, por ejemplo Un cochecito como este Vámonos Venga, va, 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 va Todo resto Que tengo que pillar distancia Hoy en Santa Bárbara, California Militantes estudiantiles de color Ocuparon un pabellón docente Y amenazaron con no salir Si no se cumplían sus exigencias Las autoridades han accedido A contratar a más entrenadores Y profesores de color Y aquí hay a más representantes de color En la administración Venga, va Rápido Antes de que venga la poli Corre, corre, corre Hola, Juan Vamos Nuestro mítico Watch Dogs Oh, venga, ¿en serio? ¿Desde dónde, narices? Que no hay nadie, gente Aquí no me podéis estar viendo No me timéis Bueno, me molaría salir del agua también ¿No puedes? ¿En serio? Vale Vale Que no se den cuenta Que no se den cuenta Que estamos aquí Vale Venga, la poli se va a cansar En algún momento, ¿no? Bueno, igual no Lo dicho Yo sigo diciendo Que deberían de pelearse entre ellos ¿Eh? La mafia y los estos Deberían pegarse entre ellos No, no No, 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 no No has visto nada ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio me vais a ver y os voy a tener que matar? Venga, alargaros. Que yo solo quiero destruir... Serio, tío, que yo solo quiero destruir los barcos. Podríamos intentar lanzar una granada ahí dentro desde aquí. A lo mejor lo consigo a lo loco, tío. Mira ese tío, si está flotando, ¿qué me estás contando? Mira, ya está, 10.000. Perfecto. Conseguido. A mí me vale. Vale, tenemos otro tío que interrogar. Míralo, míralo ahí. ¿Qué? ¿Qué tal, señor equilibrio? A ver si consigo salir de aquí sin que me maten. Uf, que va, 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 que va. Pero mira, si, si, son policías suicidas, tío. Se lanzan ahí como si no hubiera un mañana. No quiero usar... Llevo sin usar... No hemos usado ni refuerzos, ni centralita, ni nada. Vamos a huirnos como debe ser. Vamos a huirnos como debe ser. Vamos a huir como debe ser. A los watchdogs usando el agua. Ahí va. Venga, interrogamos a... Uy, interrogamos a este tío. Es que si me diera tiempo, si me diera prisa, tío. Igual conseguimos... Pero te quieres. Morir, por favor. Igual conseguimos hacer el negocio de drogas o avanzar bastante antes de terminar hoy. Venga, suéltalo todo, va. Son 39.000. Yo creo que me da tiempo, tío. Ah. Venga. Vamos a dormir. Había otro poquito de dinero aquí. Bueno, 1.200. No tan poquito. Vamos a pedir un coche. Y tenemos a tiro esto, por ejemplo. O... Esto, que tiene pinta de que... Venga, traete el coche. Vale. Llegamos en nada, volamos eso. Y dejamos esto listo ya para mañana directamente ir a por... A por Lu. No veo... Vale. Luego ya miraré a ver... Tanto corte y corte de fallos y tal. No tengo muy claro cuánto me voy a pasar de la típica hora que hago. Pero algo me dice que algo me voy a pasar, sí. Venga, esto es volar otro barco. O sea, es... Probablemente me tira el agua, tiro la granada y nos largamos. A ver cómo lo veo. Depende cómo lo veamos. Hombre, también. Podíamos... Cargarnos a este tío. Ah, se me va, ¿no? Se me va. Todavía me da desde su casa, eh. O sea, mirar la distancia a la que iba... Y todavía me da. Bueno, espérate. Que aquí ya podemos ir... A pata. Joder, para pedazo de casas, por cierto. Destruye los barcos de la droga. A ver... El embarcadero estará a tiro... Uh. Una granada por ahí. Un cóctel molotov por ahí. Cinco mil más de daño. Venga, aquí tenemos otro barco ahí. Uy, ¡buah! Hostia, os juro que no había visto a este tío aquí. ¿Qué? ¿No puedes subir el escalón o qué? Complejo Dark Souls. Es que aparte te dan... Es un poco falso, tío. Te dan como que desde su casa, tío. ¿Me ayudarás a volar ese barco? No, tengo que volarlo yo. Joder, en la maldita chepa, chaval. Vaya puntería que tenéis. Ay, no lo he destruido, por cierto. A ver, déjame poner la granada. Ok. Vale. Vale. A ver. Vale, perfecto. Con eso fuera, son diez mil más. Queda poquito ya. Creo que por aquí no va a haber pasta, ¿verdad? Más pasta. A ver si hay suerte. En esta pedazo de casa a lo mejor hay más dinero por ahí tirado. Aunque no lo estoy viendo, eh. En el mapa, digo. No. No. Yo no quiero hacerte sufrir. Quiero matarte rápido, pero no te dejas. Ok. Vale, pues yo creo que hacemos esto. 6.350. Va. Yo creo que me da tiempo a hacer eso. Y lo dejamos. Va. Va. Venga. Esto era cargarme a traficantes callejeros. Tengo una granada. ¡Boom! Ah, solo dos mil, tío. Ah, ha sido poco. Ha sido poco. Vale, venga. Contrarreloj, venga. Cuatro mil pavos. Vale. Ya no tardamos nada en llegar. Va, 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 va. Mmm. No voy a estar aquí cuando vengáis. Me temo. Necesito a todas las unidades. Necesito a todas las unidades. Bueno, no estoy seguro. Igual voy chocando de aquí a... la eternidad. Venga. No hay contacto visual con el sospechoso. Comienza la búsqueda por las inmediaciones. Venga, son cuatro mil doscientos. No sé yo, 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 no sé yo. No va a haber entrada fácil, no va a haber que entrar por delante, imagino. O... bueno. Sí. Sí, no tiene pinta de que vaya a haber entrada súper fácil. Hostia, es que... espérate. Que estáis aquí, la de Dios. Iros para allá, venga. Claro que sí, hombre. Iros, 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 iros... Este de aquí atrás no lo había visto. No, al menos aquí estoy cubierto, solo me pueden venir por un lado. Abandonen la búsqueda. Uy, tengo una... Espérate, que tiene un rifle de francotirador, hombre. Tía, sí que aguantas, ¿no, campeón? Cógeme eso, anda. Vale, habla con Jim McCormick. Perfecto, gente, pues... Toca largarse de aquí. No, no quiero ninguna nota, gracias Que no quiero ninguna nota Gracias Hola, eh No te quedes Atrapado Vale, vámonos Bueno, gente, pues lo voy a dejar Si consigo huir Lo dejaré por aquí Y ya mañana hablamos con Jim Acabamos con Lou Acabamos con Lou Y veremos Quería irme sin mataros, pero Pero vosotros os habéis empeñado Yo no he sido Bueno, pues nada, eso No sé cómo quedará de cortes y de jaleo esto Porque ya os digo que me ha saltado varias veces el programa Mil disculpas por eso Pero mañana nos quedamos con este distrito Y encaminamos ya El final Espero, no sé Ver, veremos Muchas gracias por estar por ahí, gente Sed buenos Nos vemos por los vídeos Nos vemos por los vídeos